Como ya todos sabemos, el sistema de educación actual en general es una vergüenza. Parece que a la generación anterior aún le cuesta un poco entender que, mira, los tiempos han cambiado y, hombre, no podemos seguir enseñando las cosas como hace 20 o 30 años. Para eso crecemos como humanidad, ¿no? Esto es algo que, la verdad, está más que comprobado hace varios años. Prueba de ello, por ejemplo, son los idiomas. La mayoría de nosotros hemos visto alguna asignatura de lenguas extranjeras, generalmente inglés, que al final, pues, no nos sirve para una puta mierda las cosas como son. Porque, vamos a ver, la mayoría de los que hablamos inglés no lo aprendimos porque lo hayan enseñado en la escuela. Yo sí que lo aprendí en la escuela porque era bastante buen estudiante. Claro, amigo, porque seguramente tu colegio era privado y costaba poco más de un riñón al mes. Porque el inglés se enseña mal. ¡Punto! Ahora bien, tampoco os confundáis, ¿no? Que el sistema educativo sea una mierda y que los idiomas, por ejemplo, se enseñen mal. Tampoco hacen, ¿cierto? Todos estos tipos de vídeos y aplicaciones que te prometen que en dos semanas vas a aprender un idioma nuevo. Es que he visto unas cosas, tío, que te dicen como que, oye, mira, en siete días vas a aprender italiano. Oye, en dos semanas vas a poder estar negociando un árabe con Afganistán y Al-Qaeda. Un idioma es imposible aprenderlo en una o dos semanas salvo que ya tengas o bases o que sepas francés, catalán, italiano, español y, mira, te quieres hacer el reto para poder hablar portugués. Vale, ahí, hombre, porque ya lo tienes casi todo hecho. Pero que yo amanezco y digo como, oye, mira, me dio por aprender francés en siete días, imposible, gente, imposible. Por eso este vídeo no es de esos, o sea, no os voy a vender algo que no es cierto. Yo os voy a dar un par de consejos para que podáis aprender por vuestra propia cuenta el idioma que queráis y también de una forma bastante rápida, ¿no? Yo he aprendido idiomas por mí mismo de una forma relativamente rápida. Y aparte también he consultado mucha literatura como para estar seguro de lo que os estoy diciendo. Así que, bueno, sin más preámbulos, este es el vídeo de hoy. ¿Cuáles son los idiomas más difíciles? ¿En cuánto tiempo puedo aprender un idioma? ¿Puedo aprenderlos por mi propia cuenta o debo de ir a una escuela para poder hacerlo? Esto es cómo aprender un idioma rápidamente. Bueno, como ya os he dicho desde el inicio, la mayor parte de la información que os voy a dar la he consultado, ¿no? O sea, no es que me lo esté sacando del culo, ¿no? Pues sí, güey, no mames. Pero sí que es verdad que hay un componente, pues, de experiencia que yo os trato de transmitir. Yo he aprendido cuatro idiomas por mi propia cuenta, ¿no? Yo aprendí el inglés, el catalán, el italiano. Ahora he estado aprendiendo francés. También sé alemán porque estuve en una academia, pero, bueno, tampoco os voy a decir que se me da bastante bien ese idioma, ¿no? A lo mejor esto a muchas personas no le parecerá suficiente porque, bueno, a día de hoy todo se mide con título, ¿no? Eres especialista pedagogo, tienes un grado en lenguas extranjeras y, bueno, yo puedo entender un poco la mentalidad de esas personas. Oye, oye, despacio, cerebrito. Pero yo creo que siempre podemos aprender de la gente que aprende por sí misma, ¿no? Porque al final es lo que creo que vas a hacer. Si no, pues, no estarías viendo este vídeo, ¿no? Si no, seguramente estarías yendo a cualquier academia que se te pase por la mente. Lo primero que te aconsejo hacer es que investigues un poco del idioma antes de empezar a meterte en él, ¿no? O sea, si a ti, por ejemplo, te gusta el árabe, pues, hombre, mírate un vídeo de YouTube, busca algo en Wikipedia, en un blog, algún consejo de alguien que lo hable que te permita explicarte un poco de qué va. Si, por ejemplo, quieres aprender portugués, pues, mira, no tienes tampoco que hacer mucho, ¿no? Pero claro, si quieres aprender, por ejemplo, alemán, pues, te vas a dar cuenta que funciona bastante diferente. Los órdenes de las palabras cambian, la gramática es distinta. O, por ejemplo, el francés, que la gramática es más parecida, pero la fonética es bastante diferente, ¿no? Lo que lees no es lo que se pronuncia. Y si ya, por ejemplo, te flipas con idiomas como el árabe o como el japonés, pues, te vas a dar cuenta que es que no hay punto de comparación, ¿no? Ellos ya directamente no suman letra más letra igual a palabras, sino ya son caracteres que dos o tres puntos significa toda una oración. Yo en lo personal te recomiendo que si no tienes mucha experiencia en esto de los idiomas, pues, empieces con idiomas sencillos, ¿no? Claro, hay gente que empieza con el ruso, con el japonés, con el árabe, y eso no solamente te puede frustrar, sino que hace que te niegues a una segunda oportunidad de aprender otro idioma, ¿no? Aparte, cuando tú aprendes un idioma, no solamente aprendes a hablar ese idioma, aprendes a aprender cómo hablar un idioma. Por eso es que la mayoría de gente que habla tres o cuatro idiomas, pues, siguen y siguen y siguen porque ya saben cómo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Si queréis que os hable específicamente de alguno o queréis que continúe por esta línea, dejadme en los comentarios y pasaros a mi canal de Twitch. Que, por cierto, ya va a crear mi canal hace meses, pero ahora sí tengo el setup para poder transmitir sin ningún problema. No, ya tengas un poco de contexto, ¿no? De cómo va la lengua, cuánto tiempo te puede tardar a aprenderla y ese tipo de cosas. Lo siguiente que te recomiendo es, mira, buscas en Google las mil palabras más usadas en el idioma que estés interesado, por ejemplo, el italiano. Te las anotas, cada una de ellas, y las empiezas poco a poco a memorizar. Yo creo que este es uno de los principales fallos de casi todos los métodos de estudio. No importa si es una aplicación o no importa si es en la escuela o en la universidad. O sea, te hacen aprenderte cosas que tú en tu puta vida vas a usar. Te empiezan a enseñar cómo coño se dice frambuesa, papaya, melón. O sea, yo cuando en mi día a día uso la palabra frambuesa, gente. Por el contrario, si buscas las palabras más cotidianas, las que sí vas a usar a día a día, pues mira, te vas a sentir menos frustrado y vas a poder empezar a practicar el idioma desde mucho antes. Eso sí, hacer la lista bastante organizada, ¿no? Tratar de separarla según el tipo de palabra. Los sustantivos a un lado, los verbos al otro, los adjetivos al otro, los adverbios al otro. Sé que da palo, lo sé, pero os lo juro que me lo vais a agradecer. También os recomiendo mucho empezar a familiarizarse con términos lingüísticos, ¿no? ¿Qué significa gramática? ¿Qué significa verbo? ¿Qué significa adverbio, adjetivo, sujeto? Ese tipo de cosas, aunque da un palo que flipas y que lo entiendo, te van a ayudar a que con el paso del tiempo, pues, tengas la información mucho más organizada una vez empieces ya a meterte de lleno. Igual os dejo una imagen que explica qué es qué por si acaso, ¿no? Ya luego si la queréis imprimir, pues, genial. ¿Por qué en ese orden? Bueno, pues, no tengo ni puta idea. Así es el idioma. Ah, bueno, adiós, máster. Si tú lo armas mal en un orden que no es, la gente no te va a entender. Si tú, por ejemplo, quieres decir en italiano, he llegado a casa, no dices, yo o arrivato a casa, sino, yo sono arrivato a casa. Es decir, yo soy llegado a casa. O, por ejemplo, si tú quieres preguntarle a alguien en francés, ¿qué pasa? No puedes decirle, ¿qué pasa? Te va a decir, ¿eres tonto? ¿Qué pasa? Si tú lo quieres decir correctamente, tienes que decir, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es eso que está sucediendo en realidad? ¿Por qué? No sé. Tú puedes tener significado de muchas palabras, pero si no sabes cómo unirlas o cómo usarlas, no te vas a dar a entender. La mejor forma de hacer de este proceso, que es el más difícil, algo sobrellevable, es empezar con cosas muy simples, muy sencillas. Empieza con el presente simple, no te compliques, no empieces qué futuro, qué pasado, o sea, todo muy simple desde un inicio. Intenta decir cosas muy sencillas, yo quiero comer, yo quiero salir, tú quieres hacer esto, aquello. Empieza como un cavernícola, vamos. Intenta siempre los primeros tres. Yo, tú, él, ella y eso, ¿vale? Ya, por ejemplo, si en algún momento quieres subir un poco de nivel, pues puedes intentar nosotros, ustedes, vosotros, etc. Aparte, y yo sé que este consejo no le va a gustar a nadie, es que ni siquiera a mí, pero es que es el más efectivo. Intentar leer mucho y con mucha paciencia entre el traductor y el idioma, pues el español, vamos. O sea, intenta traducir poco a poco. Así fue que yo aprendí inglés, básicamente. ¿Es un proceso de cansancio mental? Claro que sí, obvio, pero estás aprendiendo un idioma, ¿sabes? O sea, no estás aprendiendo a jugar real a las canicas. ¡Canicas! Ahora bien, tu cerebro es una máquina de asociación, así que intenta utilizar estrategias que te permitan relacionar conceptos con lo que sería el idioma, ¿vale? Está demostrado que nuestro cerebro aprende mucho más fácil así. Utiliza estrategias visuales, hay gente que, por ejemplo, le gusta poner notitas, las cosas de colores. Os voy a dejar en un link varias herramientas de este tipo que os pueden servir, que yo creo que no solamente hacen que aprendas mucho mejor, sino más bien que disfrutes el proceso. Intenta también leer poco a poco, ver una película subtitulada, ¿no? Eso te ayuda también como a saberte guiar de qué cosas te puedes encontrar y puedes traducir palabra por palabra y qué otras no. Practicalo, practicalo mucho. Hay muchas aplicaciones que te permiten, por ejemplo, hablar o chatear con un extranjero. Yo creo que esto es como lo mejor, la verdad, lo mejor de lo mejor, porque claro, te obliga como a tener que hacerlo bien. Prácticamente todas las ciudades grandes del mundo, Ciudad de México, Bogotá, Madrid, Barcelona, Medellín, Buenos Aires, siempre va a haber una comunidad internacional. Puedes buscar en Facebook grupos de, por ejemplo, no sé, alemanes en Buenos Aires, italianos en Bogotá. Si te quedas solo viendo una película subtitulada, pues vas a pasar más tiempo rascándote los huevos que realmente prestando atención. Que ojo, no digo que sea malo, pero comparado a intentar chatear o intentar hablar con una persona que hable ese idioma, pues... Y yo aquí perdiendo el tiempo. Una cosa que, por ejemplo, ayuda mucho a inspirarse es empezar a grabarse cuando uno es un tronco y no sabe decir absolutamente nada. Obsesionarse un poco así una, dos o tres semanas y luego volverse a grabar a ver qué se ha logrado. Con el paso del tiempo vas a ver que poco a poco te vas a soltar más, vas a empezar a rodar por ti mismo y te vas a volver una esponja. Pero os digo una cosa, nada de esto, nada, absolutamente nada de lo que he dicho desde las películas hasta el podcast, no van a funcionar si no te comprometes contigo mismo. Esto es un poco como el gym, ¿no? Si vas a ir una vez al mes, pues mejor no hagas nada y no pierdes el tiempo. Dependiendo del idioma que has elegido, puede que en seis meses o incluso en cuatro llegues a hablar un nuevo idioma. Como también puede ser que te tardes dos o tres años y es como si nunca hubieras empezado. Mi consejo es que empieces a hacer las cosas, ¿vale? Sí, películas motivacionales hay muchos, vídeos hay muchos, pero todo depende de ti, de que lo hagas. Al principio siempre va a costar el doble, el triple, pero con el tiempo, con un poco de paciencia y esfuerzo, lo vas a lograr y vas a decir, qué tonto, ¿por qué no lo hice antes? Si uno de tus sueños es viajar y conocer nuevas culturas y aprender nuevos idiomas, la respuesta no está ni en YouTube, ni en las academias, ni en Duolingo, ni en nada. Está en que tú mismo lo hagas por ti. Yo aquí os dejo las mejores herramientas, en mi opinión, para hacerlo de la forma más rápida y más efectiva por sí mismo. Pero pues también entiendo que hay gente que le gusta más ir a una academia especializada o viajando quizás por el mundo por cuenta propia, quien lo puede hacer, evidentemente. Pero siempre va a recaer al final en ti, siempre va a depender de ti. Entonces, pues hasta aquí el video de hoy, pero antes de irme quiero dar un anuncio muy rápido, solo 10 segundos. Y es que, bueno, afortunadamente en verano pude trabajar muy bien y ya me he montado mi setup, he montado todo lo que finalmente me permite streamear y voy a empezar allí a hablar de muchos temas, ¿no? Yo tenía preparado un video llamado Cómo evitar un maltratador psicológico, pero se me complicó un poco porque es un tema bastante extenso, así que lo tocaré en Twitch. También hablaré un poco más a fondo el tema este de los idiomas, porque la ventaja que te ofrece Twitch es que no sientes que todo se hace tan largo, ¿no? Entonces, pues nada, os dejo el canal de Twitch y agradecería mucho que me pudieras apoyar pues con esto, ¿no? Y bueno, ya no nos molesto más, así que nada, gracias por tanto apoyo y hasta la próxima. Sir, más que nada, gracias. Gracias.